Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Hoy vamos a responder la pregunta ¿De qué habla la Biblia? Y la respuesta es, yo una vez se la digo La Biblia habla acerca del nombre de Dios Vamos a leer Juan, capítulo 17 ¿Alguien tiene una versión que no sea Reina Valera? Jerusalén, le damos en nueva versión Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti Ya que le has conferido autoridad, sobre todo mortal Para que Él les conceda vida eterna a todos los que has dado Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Yo te he glorificado en la tierra Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Y ahora Padre, gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo Antes que el mundo existiera A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra Ahora saben que todo lo que me has dado, viene de ti Porque les he entregado las palabras que me diste Y ellos las aceptaron Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado Porque son tuyos Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío Y por medio de ellos he sido glorificado Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre El nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba Mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió Sino que aquel nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo Para que tengan mi alegría en plenitud Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno Ellos son del mundo, como tampoco lo soy yo Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo Y por ellos me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos, para que todos sean uno Padre, así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno, así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección en la unidad Y así el mundo reconozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy Que vean mi gloria, la gloria que me has dado Porque me amaste desde antes de la creación del mundo Padre justo, aunque el mundo no te conoce Yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste Yo les he dado a conocer quién eres Y seguiré haciéndolo para que este amor con que me has amado Esté en ellos y yo mismo esté en ellos Muy bien, Padre Celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad Jesús, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre Anhelando conocer de ti Señor Entonces ábrenos las escrituras, permítenos ver Señor Permítenos Señor conocer desde la enseñanza tuya De la revelación tuya Padre Celestial Entonces que nosotros quitemos todo prejuicio Quitemos todo pensamiento que se ha levantado En contra del conocimiento tuyo Y permítenos Señor poder experimentar toda la gracia tuya La gloria tuya, la vida tuya Señor que está en la palabra Entonces obra en esta mañana Señor con poder Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, cuando una persona conoce La voluntad de Dios Tiene una frustración Si es cristiana Desde antes Y esa frustración Es que la persona empieza a ver Y quiere transmitir lo que ve Y los otros cristianos No le entiende Y entonces resulta diciendo Usted está loco ¿En qué lugar se metió? ¿En qué es lo que está? ¿Dónde está andando? ¿Qué es eso que está diciendo? Porque uno No tiene todavía como bien agarrado el asunto Entonces no puede como Como precisar Uno sí sabe Pero no sabe cómo Cómo transmitir Eso que uno está Experimentando Tienen que tener un poco de paciencia Porque ustedes hasta ahora están en el Segundo semestre En la clase Número Dieciocho Diecinueve Y son cincuenta y dos clases El gran grueso de la voluntad de Dios Está en el tercer semestre Que es donde uno arma todas las piezas Hasta ahora hemos visto todas las piezas Pero si nosotros pensáramos un poco En qué consiste esa diferencia Entre Entre lo que estamos viendo La voluntad de Dios Y la doctrina De las denominaciones ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? ¿Alguien ha notado una diferencia o no ha notado una diferencia? ¿Qué diferencia ha notado? ¿Usted tiene una razón? Levante la mano por favor Para pasarle el micrófono Pues bueno Digamos de todo lo que se ha recibido antes Y que era como lo que uno pensaba que estaba bien La diferencia está en que En que realmente se vaya A la palabra Y no a lo que nosotros podemos interpretar O queremos interpretar Para beneficio propio Entonces cuando vamos a la palabra Realmente estamos Yo lo experimento así Realmente estamos escuchando la voz de Dios Yo lo digo de esa manera Porque Vamos es a lo que realmente Dios está diciendo en su palabra Y no a lo que nosotros queremos sacar Incluso de contexto para conveniencia propia Entonces acomodamos la palabra A la situación coyuntural O a la circunstancia que estamos viviendo Y la acomodamos de tal manera Que pensamos que Dios está diciendo eso Que ahí está diciendo eso Muy bien Sí Bien Perfecto Es que está Dios Dios se ha manifestado por medio de la palabra Y la palabra es la que nos ha llegado a nosotros Si uno le pregunta por ejemplo A un testigo de Jehová En su congregación Leen la palabra Y lo hacen Muy mucho Muchisísimo Y si uno le pregunta a otra persona También van a decir Sí, aquí se lee la palabra Aquí se estudia la palabra Aquí se conoce la palabra Aquí predicamos de la palabra Y entonces uno llega y le dice a otra persona No, es que en su iglesia no enseñan la palabra Y dice No, usted está loco Claro, todos los domingos abrimos la Biblia Pero No es tanto el hecho de la palabra en sí Sino la visión que se está teniendo con respecto de la palabra Porque es muy diferente Una cosa es lo que piensa el burro Y otra es lo que lo está enjalmando Realmente en este caso es así Una cosa es lo que piensa Dios Y otra cosa es lo que piensa el hombre Desafortunadamente Nosotros Por las doctrinas denominacionales Nosotros Que no es que ellos estén No estén sacando No estén sacando cosas de la palabra Las doctrinas denominacionales Están tomando de la palabra Pero hay una deficiencia Desde El punto de vista del hombre O desde la utilidad Del hombre Jesús se lo dijo A los fariseos ¿En dónde está eso? Marcos 7 5 al 9 Le preguntaron Pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos Sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros Y de los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes Les decía también Bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición ¿Y el versículo 13? Invalidando la palabra de Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas hacéis Semejantes a estas En la religión Se habla de la revelación Esta cuestión de la revelación Es muy importante Por lo que hemos hablado Dios no puede ser Dios no puede ser conocido Si no es por medio de la revelación de Dios Si no No hay forma de conocer a Dios Porque si él no se da a conocer ¿Cómo el hombre puede conocer a Dios? Eso es imposible A través del razonamiento El hombre puede acceder A algún conocimiento de Dios Pero no más Mire conmigo Romanos capítulo 1 Versículo 18 Hasta el 22 Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas invisibles De él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Le dieron gracias Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus racionamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Entonces ahí está diciendo El apóstol Pablo Que Dios se ha manifestado Es diferente que se manifiesta Que se revela Pero en la creación Dios se ha manifestado Toda la gente Viendo la creación Puede reconocer Las cosas invisibles De él Que es su eterno poder Y la deidad Y se hacen Dice Pablo Claramente visibles Por medio de la creación Del mundo De modo que no tienen excusa Pero ellos Se envanecen en su corazón Profesando ser sabios Se hacen necios Porque cambian La gloria de Dios Incorruptible En semejanza de hombre Corruptible En cuadrupios Y de reptiles Y terminen adorando A las criaturas Antes que al creador Desconociendo la verdad ¿La verdad quién es? Pues Dios Desconociendo a Dios A Dios eterno Pero con la creación Aunque sea una manifestación De Dios No es la revelación De Dios No es lo que No es lo que Dios Está comunicando Entonces La gran pregunta Es Dios se comunicó Pues bueno Para nosotros es muy claro Decir sí Pero imagínense una persona Que no conoce nada de Dios Pues debería estar buscando ¿No? ¿En dónde está Dios? ¿Dios se ha manifestado? ¿O no se ha manifestado? Y si se manifestó ¿Quién está diciendo Que se manifestó? Y el que está diciendo Que se manifestó ¿Tiene la garantía Que se manifestó? Pues bueno La religión reconoce La religión reconoce Que la revelación de Dios Pues es muy importante El problema es que Para ellos La revelación es La palabra de Dios Más La tradición Y realmente Esta tradición Va incluso Por encima De la palabra de Dios O sea La tradición es ¿Qué fue lo que creyó La iglesia? Y lo que haya creído La iglesia Pues eso lo vamos a dar Como un dogma de fe Pero hay un problema En lo que creyó La iglesia Está contradiciendo La palabra de Dios Entonces Obviamente Uno debería decir No pues Pues entendemos Que los hombres de Dios Le pegan a la Biblia Por unos lados En unas cosas Pero en otras Si están contradiciendo La palabra Pues ¿Quién está equivocado? Pues en la religión Se dice No señor Si la tradición Está tratando con esto Esa tradición Es lo que es Valedero Por ejemplo Orígenes Orígenes Es un hombre Un hombre Muy especial En la historia De la iglesia Es un padre De la iglesia De los primeros padres De la iglesia Y era un hombre Apasionado Por Dios Tanto que cuando Él era joven A su papá Lo mataron Como mártir Y él quería ir también A que lo mataran Porque eso era En la época En la época De la iglesia primitiva Mejor dicho El gran honor Era morir Como mártir Yo le pregunto Si hoy en día Entraran los delicia Aquí dijeran Si usted no niega a Dios Lo mato Usted negaría a Dios O no Yo le digo la verdad Yo diría Si yo no creo en Dios Para que no me mate No porque No porque estime mi vida Sino porque yo sé Que yo soy útil Es vivo No muerto Para que le sirvo Yo a Dios muerto Y yo digo No si Yo si creo en Dios Y me matan Y ya quedo ahí tendido Y resulta que yo podía Predicar el evangelio más Y por exponérmelas de héroe Pues no sirvo Un héroe muerto No sirve Entonces yo me digo Si no Yo no creo en Dios Y me río Y después Venga y los friego más Predicando el evangelio Si Bueno Eso es mi pensamiento Yo actuaría Yo actuaría de esa manera Me parece absurdo Darla O sea Entregar la muerte Por causa de Dios Me parece más útil Dar la vida Si Entonces me parece más Entonces él quería Que lo mataran Y lo mataran Y entonces la mamá Le quitó la ropa Y le escondió la ropa Y no lo dejó salir Y él pensó Pues yo quiero dar la vida Pero me va a penerme desnudo Entonces no salió desnudo Y por eso no lo mataron Raro ¿no? Porque si uno quiere dar la vida Pues siempre lo otro que lo mate Pero él no Él pensó que Salir desnudo Era una vergüenza Y por eso no fue a morir Como mártir Mataron a su papá Pero él siguió Pero él siguió con ese fervor Tan grande Por la vida de fe Él había estudiado Filosofía Había sido un hombre Muy preparado Pero en eso también El hombre leyó Marcos Que si tu ojo Te des ocasión de caer Sácatelo Y si tu mano Te des ocasión de pecar Córtatela Y adivinen Que era lo que le hacía pecar A Orígenes Y entonces se Emasculó Pero porque no estaba Entendiendo bien Después ya cuando Se fue más maduro Se dio cuenta Que la había embarrado Pero después del ojo afuera Pues no hay Santa Lucia Que vaya Él ya no pudo hacer nada Pero se equivocó ¿no? Se equivocó Se Se Erró Erró Grandemente Pero también En medio de todo ese Conocimiento que él tuvo Él es uno de los padres Apologetas más duros Donde Donde integra Yo no sé si fue bueno O malo Yo creo que fue malo Integrar tanto la filosofía Con la palabra de Dios La filosofía griega El cuento es que Orígenes Llegó a decir Que Dios era tan bueno Que al final Hasta el diablo Se iba a salvar Eso se llama La apocatástasis Y alguna corriente De la iglesia Se fue por esa corriente De Orígenes Porque Orígenes Era un hombre Realmente Doctor de la palabra Un conocedor Si usted lee la historia De Orígenes Realmente Es un duro Él publicó La exapla Que es La Biblia en seis versiones Imagínese Eso es una maravilla Para el estudio bíblico Para las ciencias bíblicas Eso es una Una maravilla Lo que hizo Orígenes Publicó Comentarios Sobre el Pentateuco Sobre el libro De Hebreo Sobre ¿Has dicho el hombre? ¿Qué no hizo? Es un duro Pero Pero se equivocó Porque ¿Cómo va a decir Que Dios va a salvar Dios es tan bueno Que va a salvar al diablo? ¿Si? Pero la Biblia dice Que no Que Satanás Va a ser arrojado Al infierno Y va a tener Pena eterna Coordinación Ya lo está diciendo El Señor Jesús En Mateo ¿Si? Alejados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para Satanás Y sus ángeles Donde el gusano no muere Donde el fuego No se consume Bueno Es un lugar De castigo Para Satanás Pero también Para los que no estén Escritos En el libro de la vida Entonces Orígenes Desde su punto de vista A él le pareció No Dios No puede ser tan malo Por lo tanto El infierno no existe ¿Ha escuchado esa doctrina En algún otro lado? ¿En quién? Es que esa doctrina Sobrevive Hasta hoy en día ¿En quién? En los testigos de Jehová Un testigo de Jehová Cuando llega a una casa Y se da cuenta Que es cristiano Le pregunta ¿Usted cree que el infierno existe? Entonces Sí, claro No, el infierno no existe Y empieza a echar una carreta Pero uno le dice Me espere un momentico Un momentico Ahora Apocalipsis Capítulo 20 9 Y 10 ¿Alguien tiene la Biblia De los testigos? ¿Sí? Por favor Holguita Léenos Y avanzaron sobre la anchura De la tierra Y rodearon al campamento De los santos Y la ciudad amada Pero descendió fuego del cielo Y los devoró Y el diablo Que los estaba Extraviando Fue arrojado Al lago de fuego Y azufre Donde ya estaban Tanto la bestia salvaje Como el Falso profeta Y serán atormentados Día y noche Para siempre Jamás Entonces si está En la Biblia De ellos ¿Qué hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde fue arrojado Satanás? En el lago de fuego Azufre ¿Quién estaba ahí ya? Ahí no dice Ya no existía La bestia y el falso profeta No, ahí estaba La bestia Y el falso profeta ¿Y van a sufrir qué? Pena eterna Condenación Para siempre Jamás Hermano Esa es la palabra de Dios ¿La cree o no la cree? Lo que pasa Es que siempre van a decir Lo que pasa No, lo que pasa Es que no El Señor Jesús dijo Apartad de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para Satanás Y sus ángeles Donde el gusano no muere Donde el fuego nunca se apaga Allí será la pena eterna Perdición eterna Entonces Pues muy bien por orígenes De ser tan pilo Y en el Señor y todo Pero falló orígenes Muy bien por San Agustín Por ejemplo San Agustín es un hombre También que Bueno ¿Cómo estudió la palabra? Pero en lo que a él le pareció También se apartó de la palabra Porque Agustín por ejemplo Dijo Mire yo soy tan malo Yo era tan malo Tan malo Tan malo Que yo creo que Que Dios me salvó Por su pura gracia En eso tiene razón ¿Sí? Pero dice Pero quiere decir Que yo no tomé una decisión Quiere decir que Dios La tomó por mí Y esa es su gracia Irresistible ¿Eso existe todavía? Claro La doctrina calvinista Dice eso Y todos los de Salvo siempre salvo Dicen eso Pero no solamente Salvo siempre salvo Sino la mayoría La mayoría de las iglesias Reformadas De corte ortodoxo Imagínese Y entonces para la mayoría De las iglesias Reformadas De corte ortodoxo La salvación ¿Qué? No se pierde Y yo no soy salvo Por mi voluntad Sino que Dios Me obligó A creer En él Y hay otros Que Dios designó Para que no crean Entonces se van a perder Y los sentimos por ellos De malas Eso no es bíblico Eso no es lo que está diciendo La palabra Pero como lo dice La doctrina Denominacional Y por eso la doctrina Denominacional Es tan fuerte Entonces ahora Uno entra en un conflicto Porque uno dice No, pero es que eso Lo dijo San Agustín No, pero es que eso Lo dijo Calvino No, pero es que eso Lo dijo Orígenes Sí Pero es que Esto lo dijo ¿Quién? Jesús Y entonces Jesús Dijo que Que el que Persevere hasta el fin Este será Salvo Y que por Haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriarán Y muchos Se apostatarán De la fe Bueno ¿Se va a perder O no se va a perder? Velen por su salvación Cuiden su salvación Miren que no los haya durmiendo ¿Se pierde o no se pierde? Claro que se pierde Claro que se pierde Pero no porque Lo dice la doctrina Sino porque Jesús Lo dijo Y cuando lo dijo Jesús Además Ya empezamos a ver Que toda la palabra Toda la palabra Tiene concordancia Con esto que Jesús Nos expresó No es que las doctrinas Denominacionales Estén completamente Erradas No Pero hay una deficiencia Es que ellos Están viendo Solamente una parte Y además Están colocando Poniendo Otra parte Lo que él advirtió Mire Ni le quite Ni le ponga Y eso están haciendo Las doctrinas Entonces uno Tiene que aprender A ver Desde la revelación No Las tradiciones No nos sirven No nos sirven Para nada No es que las tradiciones Empiecen a hablar De lugares Que no existen En la escritura Por ejemplo El purgatorio No existe Pero tenían un problema Porque decían Bueno Pero y que pasa Con la gente Con la gente Que ha pecado Eso es desde Desde el comienzo De la iglesia cristiana Porque Porque empezaron A malentender Pensando Como en la Biblia Dice que Él lavó Nuestros pecados Y entonces dice En el Evangelio De Marcos Que bautícese Cada uno Para el perdón De los pecados Y entonces decían Perfecto Usted se bautiza Todos los pecados Son perdonados Quedó cero kilómetros Pero y después Del bautizo Vuelve a pecar O no vuelve a pecar Según ellos Según una corriente De la iglesia Ya la persona No podía Volver a pecar Porque si podía Volver a pecar No se podía Bautizar dos veces Si no se podía Volver a bautizar Ya no había Con qué limpiar Los pecados Si no había Con qué limpiar Los pecados El pecado Permanecía Y con ese pecado No se podía Presentar Delante de Dios De modo que Se preguntaron ¿Qué pasa Por ese pecado? Y a alguien Se le ocurrió decir A mí Se me ocurre Que debe de haber Un lugar Donde uno espía Los pecados Antes de entrar al cielo ¿Verdad? Dijo sí ¿Pero en qué lugar Sería ese? Pues yo no sé Esta mañana Me comí algo Y yo me tomé Un remedio Y eso todo salió Y quedé limpio Yo creo que eso es una purga Eso se llama purgatorio Estoy hablando mentiras Estoy hablando carretas No estoy inventando Esta bobada Pero al lugar Le pusieron purgatorio Y entonces ya quedó El purgatorio Como doctrina Como doctrina Por la tradición Pero nosotros sabemos En la Biblia Absolutamente En ningún lugar Existe Esa Esa Cosa del purgatorio Porque la sangre De Jesucristo Su Hijo Dice Primera de Juan Nos limpia De todo pecado Si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo El cual es amplio En perdonar No solamente Los pecados pasados Sino también Los pecados presentes Y los pecados Futuros La sangre De su Hijo Jesucristo Los limpia De todo pecado Pero imagínense Olvidar una doctrina Tan fundamental Por poner una tradición Con tan poco peso Y entonces Ya uno empieza A buscar en la palabra Ciertos Ciertos elementos Que le puedan servir Para esa Para esa tradición Y hasta puede encontrarlos Si yo digo Que la salvación No se pierde Yo podría Encontrar unos versículos Para eso Mire conmigo Por ejemplo Juan capítulo 10 27 y 28 Y hasta el 29 ¿Quién lee? Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie les puede arrebatar De la mano de mi Padre Entonces ahí dicen Nadie las arrebatará Si nadie las arrebatará Quiere decir Que la salvación No se pierde Pues creo que es Una mala exégesis Ahí está diciendo Efectivamente Que nadie puede arrebatar A las ovejas De la mano del Padre Y del Hijo Pero él no está diciendo Que la salvación No se pierde Porque si yo quiero Tomar la decisión De apartarme Pues me aparto Porque así lo dice Mateo capítulo 24 Versículo 9 Hasta el 13 Entonces Pero fíjese Pero dice que nadie Las puede arrebatar De la mano del Padre Entonces yo tengo Que entender La totalidad De la palabra Por un lado Nadie me puede arrebatar De la mano del Padre Pero otro Por otro lado Si yo no persevero Hasta el fin Me va a perder O sea que yo no le puedo Echar la culpa a nadie Que yo me perdí ¿Sí? Dijo el Señor Si usted tropieza Hay del que tropieza Y hay del que hace Tropezar también Pero la responsabilidad Está sobre el que tropieza No tropiece Manténgase firme Persevere hasta el fin Guarde la palabra Entonces ahí ya tenemos Como la Las dos Las dos posiciones No nos estamos saliendo De la palabra No estamos negando Una porción No estamos solamente Parados en otra porción Sino que estamos viendo La totalidad Ojo No estamos buscando Un equilibrio No Equilibrio es como Ni sí ni no No Señor Aquí es sí y sí Ambas cosas son sí Pero entendiendo todo Desde Desde la palabra Tomando como principio Lo que dijo Jesús Y Las palabras del Antiguo Testamento Y las palabras de los apóstoles Serán un complemento De la palabra De Jesús Entonces si yo Aprendo ese principio Que es lo que tratamos De enseñar En la voluntad de Dios Pues ya no Ya no me mueve Ya no voy a usar La palabra para mis cosas Para unas cosas menores Sino que ya voy a ir Siempre al asunto grueso Al asunto Que compete A la salvación ¿Yo puedo hablar De la Biblia Sobre el corte de cabello Con la Biblia? Sí Porque hay versículos Que hablan del corte de cabello No ha visto Que a Sansón No le cortaban el cabello Y ahí estaba su fuerza Y no ha visto Que a Absalón Por estar pendiente De las mechas Y de hacerse el blower Se le enredó el cabello En un árbol Y quedó ahí Se quedó colgado del pelo Y no ha visto Que hay un anciano Que tiene los cabellos Blancos y largos Y no ha visto Que el Señor Tiene contado Hasta el último De sus cabellos Entonces Ahí estoy predicando Con la Biblia El cabello Pero la Biblia No habla Lógico Lógico que no habla Del cabello Pero si nos parece Absurdo El cabello Habla de la ropa Pero no habla De la ropa Pues sí Se habla de la ropa Y que no mezcle El lino con lana Y que los cubrió Con unas hojas Con unas pieles Y ellos se habían cubierto Con unas hojas Y que están vestidos De lino blanco Y que los lirios Del campo Se visten mejor Que cualquiera Pero nosotros sabemos Que la Biblia No está hablando De eso Está hablando De otras cosas Aunque tangencialmente Toque esos asuntos Para hablar De lo importante El punto es que Nosotros terminamos Hablando de la ropa Con la Biblia Entonces vístase De esta manera Y que las mujeres No usen pantalón Entonces tenemos El ministerio De las faldas Usted sabe Que hay iglesias Que tienen El ministerio De las faldas Y en la entrada Tienen faldas Para prestarle A la persona Porque nosotros No le vamos a impedir La salvación Pero póngase La falda hermana Porque aquí No puede entrar Con blue jean ¿Sí? Y no puede entrar Con aretes Y no se puede pintar Y tiene que dejarse Crecer el pelo Bueno Una cantidad de cosas Pero por no estar Entendiendo lo importante De la palabra Uno se pierde Y uno pensaría No, pero eso no es tan No es tan común Pues sepa lo que es más común De lo que creemos Porque hoy en día En las iglesias Se habla de puros asuntos Humanos De la plata De los hijos De ser un buen empleado De la política Pero la Biblia No habla de eso Sí, sí habla de eso Pero entendemos Que no es el propósito De la palabra De la palabra de Dios Entonces Pues yo puedo utilizar La Biblia Para hablar de liderazgo Y para hablar de No compres el libro De Esdras Y pásame otro ladrillo Y sea un buen líder Con el libro de Esdras Y principios de liderazgo Según Esdras Pues sí Pero eso no es Eso no es de lo que Está hablando La Biblia Entonces Si nosotros podemos Entender la voluntad De Dios Es porque podemos ver Desde Desde esta palabra Mire conmigo Santiago Capítulo 3 Versículo 13 Hasta el 18 Si alguno de ustedes Es sabio Y entendido Demuéstralo haciendo el bien Y postrándose con humildad Pero si ustedes Lo hacen todo Por envidia O por celos Vivirán tristes Y amargados No tendrán nada De que sentirse Orgullosos Y faltarán a la verdad Porque esa sabiduría No viene de Dios Sino que es De este mundo Y del demonio Y produce celos Peleas Problemas Y todo tipo de maldad En cambio Los que tienen La sabiduría Que viene de Dios No hacen lo malo Al contrario Buscan la paz Son obedientes Y amables Con los demás Se compadecen De los que sufren Y siempre hacen lo bueno Tratan a todos De la misma manera Y son verdaderamente Cristianos Esa es una traducción Absolutamente humanista De lenguaje actual En la traducción Más juiciosa No hablar de esa manera Le damos en Reina Valera Quien es sabio Y entendido Entre vosotros Muestre por la buena Conducta sus obras En sabia mansedumbre Pero si tiene celos Amargos Y contención En vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad Porque eso es lo que resulta Que resultan ellos Mintiendo contra la verdad O resultamos nosotros Mintiendo contra la verdad ¿Por qué? Porque queremos poner En nuestro punto de vista Y por encima De nuestro punto de vista Pisoteamos la palabra No importa que la palabra No diga eso Pero nosotros vamos a hacer Que la palabra diga Lo que nosotros queremos Entonces estamos mintiendo Contra la verdad ¿Por qué? Por la vanagloria Por la jactancia Sigamos Porque esa sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino terrenal Animal y diabólica Porque donde hay celos Y contención Allí también Hay perturbación Y toda obra perversa Entonces imagínese Si nosotros estamos Viendo la palabra Desde nuestro punto de vista Pues eso se convierte En un zaperoco Porque todo el mundo Tiene su propio punto de vista Y yo digo A mí me parece Y el otro dice A mí Pero a mí me parece Y entonces Pues entre dos pareceres Nadie puede discutir Si Si a usted le parece Está bien Y a mí me parece También está bien Ninguno de los dos Puede decir ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón Ninguno tiene la razón Pero nosotros estamos procurando Es decir ¿Qué? No No es lo que a usted le parezca Ni es lo que a mí me parezca Es lo que la palabra de Dios diga Y si la palabra dice sí Es sí Y si la palabra dice no Es no Y ante eso Ante esa evidencia De la palabra Pues ya no hay discusión Ante eso Lo que la palabra está diciendo No tiene por qué haber discusión La salvación es por gracia Pues ya no hay nada que hacer Ahí dice que no es por obras Que es por gracia Pero los malvados Como mienten contra la verdad Dirá Lo que pasa es que hay gracia Entonces dicen Hay gracia santificante ¿Y qué es la gracia santificante? Las obras Pero no ve que ahí mismo dice Que no es por obras No, 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 no La gracia santificante es por obras Porque la tradición nos enseña Que tenemos que ganar la salvación Mire No entendió la verdad Porque precisamente la Biblia Está diciendo que no Que no es por obras Para que nadie se gloríe Que por medio de sus propias obras Ningún ser humano Será justificado Delante de Dios Que más bien Las obras nuestras Son como trapos de inmundicia Delante de él Aún nuestras buenas obras Que no Que la obra del hombre Solamente sirve para mostrar Es suma Eso ya está resuelto hace rato Porque se habló en la Biblia Muy claramente Por eso es que Están buenos los evangelios Porque Jesús a los buenos Les va a decir ¿Sabe qué? Los ladrones y las prostitutas Les llevan ventaja a ustedes Con respecto al reino de los cielos Y entonces ese asunto Ya debería ver Que ha zancado Pero no Por la tradición Por el preconcepto Por el prejuicio Nosotros estamos esperando Una acción diferente De parte de Dios Esto de la religión Es un plenamente fregado Hoy estaba hablando Con una pareja Ella es cristiana Y él no es cristiano Y entonces él dijo Pues yo estoy esperando De los cristianos Una acción Una acción diferente Y yo le dije ¿Cómo qué? Dijo pues que sean buenos Que sean amables Que sean conducta Y entonces yo le dije ¿Usted sabe que Jesús No aporrear no es de Dios? ¿Cómo Jesús se va a atrever A decirle a Herodes Que es una zorra? Vayan y digan a esa zorra Que hoy y mañana He hecho fuerte No, no hables así Un cristiano no habla así Jesús ¿Cómo le va a decir A esa mujer Sirofenicia Que yo no le voy a dar La comida de los hijos A los perros No me moleste No Jesús No, tú no hablas así En Hollywood No hablas así Pues en Hollywood No hablas así Pero en los evangelios Hablas así Tu madre y tus hermanos Están afuera Ay sí Hay que amar primero La familia La familia es lo más importante Tenemos que colocar Nuestras prioridades En orden Díganle a mi mamita Y a mis hermanitos Que sigan ¿Qué dijo? Es mi hermana Los que oyen la palabra Ay no Ese Jesús No es Me cambiaron a Jesús Pues no Más bien ellos Cambiaron a Jesús Ese es el Jesús De Hollywood El Jesús de la religión Pero el Jesús De la Biblia Es muy Muy Diferente No, Jesús Quiere salvar a todos Y va a hacer todo Para que todos sean salvos Dicen no Yo les hablo parábola Para que Los que no quieren oír Que no entiendan Mejor que se pierdan ¿Sí? Ay no Jesús Tú vas a hacer lo que sea Para que sean salvos Multiplícales panes y peces No No les voy a multiplicar Panes y peces Ay no te cuesta nada No seas tacaño Tú bendices Y se multiplican ¿Cuál es el problema? Y fue eso Mira como nos siguen No No porque si no me siguen Por lo que es Olvídese Entonces Fíjense que eso es Completamente diferente A lo que nosotros Tenemos el concepto Por eso Por eso Este seminario Si usted no está Conociendo la palabra ¿Sabe qué? No le va a servir Absolutamente Para nada Créame Que es la verdad Puede tener el cuadernillo Y puede memorizarse El cuadernillo No le sirve para nada Puede verse todos los videos Por Youtube No le sirve para nada Porque lo que sirve es que La palabra Tiene que conocer La palabra Tiene que leer Los evangelios Tiene que leer Todo el Nuevo Testamento Tiene que leer Todo el Antiguo Testamento Y cuando digo Tiene que leer No sea como Una vez le pregunté a un hombre ¿Usted se ha leído la Biblia? Y me dijo Sí, claro Muchas veces Yo sabía que me estaba mintiendo ¿No? Le dije ¿Cuántas veces? Muchas Le dije Bueno ¿Y cuántas? Muchas Espera en ti De Génesis Apocalipsis ¿Cuántas veces la ha leído? No, pues Más de dos Más de dos No es mucha, viejo Más de dos Muchas es diez Muchas es veinte Muchas es cincuenta Pero además Más de dos Quiere decir Que no se la ha leído Ni una vez ¿Sí? Más de dos Eso es como Yo le pregunté Bueno, usted Usted hizo esto Y entonces me dijo Pues No hemos cuadrado todavía ¿Qué quiere decir? Que ya lo dijo Y ya lo habló Pero no quiere ser No tiene que tener los pantalones Para reconocer Que sí lo hizo Entonces nosotros No, tenemos que leer la palabra Tenemos que conocer la palabra Tenemos que leer los evangelios Tenemos que Pero más que los evangelios Es que hay más Entonces cuando ya nosotros Estamos entrenados en la palabra Pues Nadie nos va a meter los dedos En la boca Pero si nosotros No conocemos la palabra Escuchamos a un predicador Y como tiene renombre Ya Le creemos Lo que nos Lo que nos diga Pero ese predicador Está violando Varios principios De la palabra Una vez Al pastor Adrian Roger Se le murió el hijo Ay, perdónenme Me voy a contar este tema Y voy a tocar sensibilidades Pero usted me perdone No tengo que hablar Y entonces el pastor Adrian Roger Se le murió el hijo Y entonces dijo Yo sé que mi hijo Está en el cielo Perdón pastor Adrian Roger Está violando Varios principios De la escritura En primer lugar La Biblia dice Que todos Nacemos muertos En nuestros delitos Y pecados No importa la edad No importa que sea La abuelita de 90 años No importa que sea El niño de 3 meses Todos nacemos En bajo los delitos Y pecados En segundo lugar La Biblia dice Que nadie puede ver El reino de Dios Si no nace de nuevo Tercero La Biblia dice Que solo se nace de nuevo Creyendo en Jesús Y puede ser Es doctor Adrian Royas Eso es un predicador Pero por su situación Coyuntural Está Traspasando La Biblia Y la gente Está creyendo Otra cosa Entonces Ay pero entonces Los niños se van al infierno Pues le voy a dar Un consuelo No todo el mundo Va a estar en el mismo lugar Desde el infierno ¿Saben quiénes son Los que van a estar peor? Los que conocieron Y se volvieron atrás Dice Mejor les hubiera sido No haber conocido El camino de la verdad Hay de ti Corazina Hay de ti Betzaida Si los milagros Que fueran hechos En Tiro y Sidón Se hubieran convertido Más tolerables Era el castigo Para ellos Que para ustedes Mire como es la religión La religión inclusive Es más Más mesurada Que inclusive Que los cristianos Porque la religión Sabe que los niños No se van para el cielo Entonces La religión ¿Qué hizo? Se inventó Un lugar El limbo El limbo El limbo No es la canción Capítulo 5 Versículo 11 O lea Romanos Capítulo 3 Versículo 20 O lea Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Versículo 10 O lea Juan capítulo 3 Solamente estamos Enfatizando que La palabra Sobre cualquier Mire Mire Yo sé que usted Es más bueno Que Dios Yo sé que usted Es más bueno Que Dios Y usted quiere Salvar hasta el diablo Entiende el problema De orígenes Es el mismo problema Que estamos tocando Ahorita de los niños Yo sé que usted Es más bueno Que Dios Pero ¿saben qué? Hay un lugar De condenación Tenemos un punto No todo el mundo Va a estar en el mismo lugar Eso sí es verdad Ay pero los indígenas Que no escucharon Ellos van a estar En un lugar mejor Que usted Que escuchó Y no quiso tomar La decisión Eso sí es verdad Pero entiendan Sin Jesús Nadie Verá A Dios No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual Podamos ser santos Pero la Biblia dice Que de los niños Es el reino de los cielos No En la Biblia dice Es que los que reciben El reino de los cielos Como un niño Hay que recibirlo Como un niño De los tales Quiere decir De los que son Como niños Y no es de los que son En edad cronológica Sino de los que son Humildes Y sencillos Porque cuando está diciendo eso Está diciendo de los apóstoles Que ya tenían pelos En la cara No está hablando De edad cronológica Entonces No hay que la justicia Del hombre No obra la justicia De Dios Porque para nosotros Nos parece Pero esto es injusto Al hombre le parece Injusto que el diablo Está en el infierno Pobrecito el diablo No Dios es justo Dios es bueno Pero tenemos que ver No se preocupe No se preocupe En el tercer semestre Responderá la pregunta Ginette En el tercer semestre Responderá la pregunta Bueno Lo que estamos enfatizando Hoy no es lo de los niños Sino estamos viendo es La autoridad Que tiene que tener La palabra Sobre Lo que nosotros Conocemos acerca de Dios Sobre La revelación De Dios Y claro No es suficiente Con la revelación Que Dios ha dado A través de la creación Y tenemos que también Entender algo Que es la Pedagogía de Dios Alguien que lea Hebreos capítulo 1 Versículo 1 al 3 Imagínense ¿Quién puede creer Que los buenos Se vayan para el infierno? Eso no obra La justicia del hombre Que los buenos Se vayan para el infierno Que los ladrones Y las prostitutas Vayan delante De los buenos Al reino de los cielos Que a un ladrón Malvado Le digan Oye estarás conmigo En el paraíso Y al hombre bueno Nicodemo Le diga Usted necesita Nacer de nuevo Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Según el hombre Pero es porque el hombre No está entendiendo A Dios Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo El cual Siendo resplandor De su gloria Y la imagen La imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra De la majestad En las alturas Hecho tanto Superior a los ángeles Cuanto heredero Más excelente Nombre que ellos Porque A cual de los ángeles Dijo Dios Jamás Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Hoy Y otra vez Yo seré A el padre Y él me será A mi hijo Entonces Dios ha hablado Dios sí se ha revelado Esa pedagogía Esa revelación De Dios Tiene una 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 Sucesión Un procedimiento Y ese procedimiento Crearle a Dios Es perfecto Porque si no No había forma De comprobar La verdad Entonces nosotros En ese procedimiento Hemos de entender Que el Antiguo Testamento Estaba hablando De quien Del Mesías Que iba a venir Todo el Antiguo Testamento Está hablando Del que va a venir Está dando Las garantías Está dando Las claves Para poder Reconocerlo Está dando El testimonio Las garantías De quien Del que va a venir Del que va a venir Para que cuando Él viniera Esta es la palabra Del Padre Dice A quien Señaló Dios Mire conmigo Juan Capítulo 6 No se preocupen Tanto Por las cosas Que se echan A perder Tal como La comida Pongan su energía En buscar La vida eterna Que puede Darles El Hijo Del Hombre Pues Dios Padre Me ha dado Su sello De aprobación Pues Dios Padre Me ha dado ¿Qué? Su sello De aprobación Otra persona Que lea Trabajen No por un alimento Que perece Sino por un alimento Que dura Y da vida eterna El que les dará El Hijo Del Hombre En el Dios Padre Ha puesto Su sello Bueno Dios Padre Ha puesto Su sello Como dice Chavita No trabajen Por la comida Que se acaba Sino por la comida Que permanece Y que les da Vida eterna Esta es la comida Que les dará El Hijo Del Hombre Porque Dios El Padre Ha puesto Su sello En él A este Señaló Dios El Padre ¿Cómo lo señaló? ¿Cómo lo marcó? ¿Cómo puso su sello De aprobación? ¿Quién es? Es que el Hijo Tiene que traer un sello Ese sello El Padre Lo dio en el Antiguo Testamento Diciendo Mire El que va a venir Y empezó a dar las características Va a ser descendiente De Adán Va a ser descendiente De Noé Va a ser descendiente De Seth Va a ser descendiente De Abraham Va a ser descendiente De Isaac Va a ser descendiente De Jacob Va a ser descendiente De Judá Va a ser descendiente De Isaí Va a ser descendiente De David Va a ser descendiente De Salomón Va No solamente dijo eso Va a nacer En Belén Va a nacer De una Virgen No solamente dijo eso Toda la señal Se está diciendo ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando apareciera El Mesías A quien señaló El Padre Por eso ninguno Puede venir a mí Si el Padre Que vendió No le trajere Porque el Padre Es el que está trayendo Hacia Jesús Está hablando de Jesús Está marcando Quién es Jesús Está dando testimonio De Jesús Pero todavía no sabemos Qué es Jesús Hasta ahora solamente Estamos sabiendo Que es el Mesías En el Antiguo Testamento A ese es el que Dios Señaló Para que cuando Él apareciera Los hombres ¿Qué? Escuchando al Padre Creyendo la palabra Del Padre Recibiendo la palabra Del Padre Creyeran En Él Ustedes escudillen Las Escrituras Pensando que en ellas Encuentran la vida eterna Ellas son las que dan Testimonio de mí Y no quieren tener Venir a mí Para que tengan Vida Pero eso que trae El Hijo ¿Qué es? Bueno ¿Qué es lo que El Hijo Nos da a conocer? Juan capítulo 17 Versículo 6 A los que escogiste Del mundo Para dármelos Les he hecho saber Quién eres Eran tuyos Y tú me los diste Y han hecho caso De tu palabra Les he dado a conocer Quién eres Otra versión He puesto tu nombre De manifiesto A los hombres Que me diste Del mundo Tuyos eran Y me los diste Y han observado Tu palabra He puesto tu nombre ¿Qué? De manifiesto Otra versión A los que me diste Del mundo Les he revelado Quién eres Les he revelado Quién eres Muy bien Otra versión A los seguidores Que me diste Les he mostrado Quién eres Ellos eran tuyos Ellos eran tuyos Y tú me los diste Y han obedecido Todo lo que Les ordenaste En Reina Valera Dice He manifestado Tu nombre La Biblia Es el libro Que habla Acerca Del nombre De Dios Pero esto Del nombre En la Biblia Tiene un sentido Más profundo Que el que Nosotros Tenemos Aunque ya En nosotros El nombre Tiene un sentido Porque fíjese Que es lo primero Que uno hace Cuando quiere Darse a conocer Mucho gusto Diana Si no fuera Diana La niña Esa que se sentó Adelante Diana Pero En la Biblia El nombre Tiene que ver Con el ser En sí Quién es la persona En sí Por eso Dios Les cambia el nombre Pero el nombre Está revelando El ser ¿Quién es el ser? Jacob Quiere decir algo Isaac Quiere decir algo Abraham Quiere decir algo Sem Quiere decir algo Adán Quiere decir algo José Quiere decir algo Isaías Quiere decir algo El nombre De Dios Lógico Que quiere decir algo Entonces Jesús Está dando A conocer ¿Qué? He manifestado Tu nombre Te he dado A conocer Te he revelado Quién eres He mostrado Quién eres He manifestado Tu nombre ¿Cómo se había Revelado Dios En el Antiguo Testamento? Miremos Éxodo Capítulo 3 Y aquí nos va a servir Muchísimo La Biblia De los Testigos De Jehová Porque Increíblemente Usted sabe ¿No? ¿Qué es lo que Más defienden Los Testigos De Jehová? Usted me perdona Que yo le tanto Los Testigos De Jehová Pero es que Como yo hice Un curso intensivo De Testigos De Jehová Además Con un maestro Terco Porque él Quería convertirme Pero él se convirtió ¿No? Pues usted Yo más terco Que él Pero conocí Muchísimo Y conocí además La Biblia De los Testigos Eso fue muy bueno Entonces En algunos versículos No en todos Algunos malvadamente Están cambiados Pero en algunos versículos Está mejor la traducción En la Biblia De ellos En algunos Ojo Una vez estaba en una predica Aquí el domingo Y dije En la Biblia Los Testigos Hay unos versículos Mejor traducidos Y una persona Se puso de pie Y se fue ¿Cómo le ocurre Hablar de la Biblia De los Testigos? Pero en algunos Versículos Está mejor traducido Vamos a verlo Éxodo 3 13 al 15 Sin embargo Moisés dijo Al Dios verdadero Supongamos que llego Ahora A los hijos de Israel Y de hecho Les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes Y ellos de hecho Me dicen ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Ante esto Dijo Dios A Moisés Yo resultaré ser Lo que resultaré ser Y añadió Esto es lo que has de decir A los hijos de Israel Yo resultaré ser Me ha enviado a ustedes Entonces Dios dijo otra vez A Moisés Esto es lo que habrás de decir A los hijos de Israel Jehová El Dios de sus antepasados El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre Hasta tiempo indefinido Y esta es Y este es La memoria de mí A generación Tras generación Miren como está Mejor traducido Dice La mejor traducción De lo que traducen En Reina Valera Yo soy Yo no sé Si en otra versión Diga otra cosa diferente Yo soy el que seré ¿Dónde dice? Yo seré lo que seré La nueva traducción viviente Otra traducción ¿No entienden? Yo soy Yo soy El que resultaré ser ¿Entiende ese sentido De futuro que hay? Ahí ¿Entiende ese sentido De revelación Procesual que hay ahí? ¿Entiende que todavía No estoy manifestando Todo lo que voy a ser? Yo soy El que resultaré Ser Y después dice Este nombre De yo soy El que resultaré ser Con ese Nombre se me recordará ¿Por qué? Por tiempo indefinido Está mejor traducido Por tiempo indefinido Que por todos Las ¿Cómo que dice Reina Valera? Por todos los siglos No No Es por tiempo indefinido No por todos los siglos ¿Por qué? Por tiempo indefinido Este Este nombre Es el nombre Que trajo El ángel ¿No? Entonces ese nombre En hebreo Hebreo se escribe De derecha a izquierda Y así serían las letras En hebreo Yoh 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 Entonces el nombre Sería No conocemos No conocemos Cómo sería la mejor traducción Pero podía ser Yoh 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 Pero resulta Que los judíos Como tenían tanto miedo De no cumplir la ley Ellos No pronunciaban Este nombre Porque el mandamiento decía No dirás el nombre de Dios En vano Pero no decir el nombre de Dios En vano No era No era no decir el nombre de Dios Sino jugar con el nombre de Dios ¿No? Si, si, si Yo soy creyente Pero Pero Présteme la plata Y mañana le la pago Ahí usó el nombre de Dios En vano Porque no le iba a pagar la plata Si le iba a pagar No se le iba a pagar Ahí usó el nombre Entonces ellos Para no decir el nombre de Dios En vano Le colocaron las vocales De Edoná O de Adonai Que significa Señor Y cuando le colocaron Esas vocales E O A Entonces Esta O Inclusive solamente es Para esa palabra Es una O así gorda Si usted la ve Es gorda así De modo que la gente Cuando estaba leyendo No se equivocaba No leían el nombre de Jehová De Yahvé Sino que decían Ahí llegaban Adonai O Edoná Y no decían el nombre de Dios Para no pronunciarlo en vano Cuando Se va a hacer la traducción Al español El traductor en español No sabe esto Entonces Él piensa Que este es el nombre Completo de Dios Y traduce Las Las consonantes Con las vocales Que le habían puesto Entonces quedó Yot E H O Bar A Y entonces Una mala traducción Malísima traducción De la Reina Valera Es que colocan El nombre de Dios Como Jehová Y entonces Jehová 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 Y resulta Que los testigos De Jehová No sabían esto Y entonces Dijeron Su nombre Testigos De Jehová Le dicen En todo el Merchandise Todo el Goodwill Todo el ¿Cómo se llama eso En marketing? ¿Sí? Si un día Coca-Cola Empieza a llamarse Coca-Cola Pues ya La cosa no funciona Entonces ellos Prefieren decir No, pues sí El nombre está mal Pero no importa Somos los testigos De Jehová Pero está Está mal Transliterado Está mal Transliterado El nombre Pero este nombre Este nombre Con este nombre Se me recordará ¿Por qué? Por tiempo Indefinido ¿Hasta cuándo? Fíjense lo que está Diciendo Jesús En Juan capítulo 17 He manifestado Tu nombre He dado a conocer Tu nombre He revelado Quien eres He mostrado Quien eres He manifestado Tu nombre Usted sabe Los judíos Conocían este nombre Pero ¿Cuál nombre No conocían? Este nombre ¿Dónde está En Apocalipsis Lo de la piedrita blanca? Apocalipsis Capítulo 2 Versículo Versículo 17 Que dice El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venza Le daré de comer Del maná escondido Y le daré Una piedrecita blanca Y en la piedrecita Un nombre nuevo Escrito Que nadie conoce Sino el que lo recibe Que belleza Un nombre nuevo Que nadie conoce Ese nombre No había sido revelado El nombre de Jehová Todo el mundo Lo conocía Este nombre Ya hemos dicho Toda la Biblia No es que estaba manejado Por el nombre de Jehová Pero ahora Es dado que Un nombre Que es Sobre Todo Un nombre Que se invoca En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y ese nombre es El nombre El nombre Que iba a ser Yo soy el que resultaría ser Este nombre Va a funcionar Hasta que Por un tiempo indefinido Pero ya llegó ese tiempo Ahora es el tiempo Y ese nombre Lo trae quien El hijo El trae cual nombre El nombre de Jesús Que significa que Dios Salva Y ese nombre Tiene que ver Con Con el ser De Dios Que quiere Dios Salvar Que quiere Dios Que ninguno Se pierda Que quiere Dios Perdonar los pecados Que quiere Dios Restablecer la comunión Con nosotros Que quiere Dios Pagar el precio Por nosotros Que quiere Dios Hacernos sus hijos Bajo el nombre de Jehová Que quería el ángel Castigar Bajo el nombre de Jehová Que quería el ángel Condenar No No dice eso Eso es la palabra Porque el ángel Nos trae que Bajo el nombre de Jehová Perdón Todavía me estoy adelantando Voy a colocar Jehová Usted ya entendió Bajo el nombre de Jehová Que vino La ley Bajo el nombre de Jesús Que vino La gracia Y la verdad Juan capítulo 1 Versículo 17 Antes de Juan capítulo 1 Versículo 17 Este versículo de Apocalipsis 2 17 Como dice en otra versión En una versión actual El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor Le daré de comer el maná escondido Y le daré también una piedrecita blanca En ella está escrito un nombre nuevo Que nadie conoce Sino el que lo recibe Muy parecido Muy parecido ¿Quién es el maná escondido? Jesús que bajó del cielo Jesús que bajó del cielo Juan capítulo 6 Dice que come mi carne Tiene salvación El que recibe el nombre En Juan capítulo 1 Versículo 12 A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad De ser hechos Hijos De Dios Pero usted entiende Que ninguno lo conoce Sino el que lo recibe Porque todo el mundo sabía Que él era Jesús de Nazaret Pero para la gente Que lo ve Sin recibirlo Él es Jesús de Nazaret ¿Quién? El hijo del carpintero El hijo de José y María ¿No son José y María su padre? ¿Cómo dicen este? Del cielo he descendido ¿Quién se cree? Ese hombre es un pecador No, ustedes son de abajo Yo soy de arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Mi padre No, eso ya los enloqueció Nadie si no lo recibe Mire, hoy en día Todo el mundo Todo el mundo El hijo de Gabriel García Márquez Acaba de producir una película Que se llama Cuarenta días en el desierto Haciendo una analogía Pierpaolo Pasolini El malvado ese que hizo Esa película perversa De Salo Los 120 días de Sodomas Hizo una película Que se llama El Evangelio según San Mateo Copiando exactamente El Evangelio según San Mateo Dalí el loco ese Que llegaba en un Rolls Royce Con Con Langostas Vivas Y se presentaba Pintó un cuadro Del crucificado Espectacular Todos los años Están saliendo películas Acerca de Jesús De Nazaret Y libros Acerca de Jesús De Nazaret Y discusiones Acerca de Jesús De Nazaret Y National Geographic Y Discovery Channel Publican Libros Acerca hasta de Hasta de los hijos De Jesús de Nazaret Y siguen encontrando documentos Y siguen encontrando Restos arqueológicos Y siguen apareciendo Las urnas De 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 Anás Y de Y de Caifás Y el mundo sigue Girando alrededor De ese nombre Todavía estamos En el 2016 Después De Cristo Pero la gente Que No lo conoce Si Saben el nombre Pero no lo reciben Y mientras No lo reciban Ninguno lo conoce Sino solamente El que lo recibe Porque es un nombre Secreto Oculto Usted sabía que eso Lo decían en el Antiguo Testamento Y en la Cábala Y todos los magos De la De la De la magia Judía Eran averiguando Tratando de averiguar El nombre secreto De Dios Porque el que tuviera El nombre secreto De Dios Poseía el sello De Salomón Con el cual Se podían someter Los demonios ¿Ha escuchado La carreta gnóstica? Pero tienen razón Lo que pasa es que No sabían que el nombre Era tan sencillo Jesús Y que está revelado Pero escondido Tan tremendo Dios Porque solamente Se puede recibir Como un niño Nosotros que somos Los más bobos Del planeta Perdóneme Pero nosotros Tenemos el nombre Que es sobre todo Nombre Y en ese nombre Venimos Y sometemos A los demonios Lo que estaban esperando Los alquimistas Los esotéricos Los de las religiones Mistéricas Los iniciados Los Los grandes Elevados Los caballeros Del temple Toda esa carreta Que ustedes ven Los rosacruces Que anhelan Ellos conocer Que es lo que Aspiran En el grado Más alto Conocer El nombre Secreto De Dios Y resulta Que está gritado A voces Pero ellos No lo tienen Porque es un hombre Que nadie Conoce Sino solamente El que Lo recibe Así dice la versión ¿Cómo dice tu versión? Quien tenga oídos Preste atención A lo que el espíritu Dice A la iglesia Al que vencer Le daré a conocer El maná Escondido Y le daré También Una piedrecita Blanca En la que Hay escrito Un nombre Nuevo Que solo Quien lo recibe Podrá Descifrar Me encantó Un día Que estaba En la puerta De la iglesia Y salían Los niños De escuela Dominical Y un maestro Les había Hablado de esto Y compró Unas maritas Unas canicas De esas blancas De porcelana Y ahí les escribió Jesús Y tú salían Con su bolita ¿Qué tienes ahí? Ah Una belleza Con el nombre Que ninguno Conocía El nombre nuevo Porque el nombre Que conocían ¿Cuál era el nombre? El nombre De Jehová ¿Quién trajo Ese nombre? Mire conmigo Ahí en Génesis Capítulo En Éxodo Capítulo 3 Y es increíble Esto no Esto no lo sabe La iglesia Esto no lo conoce La iglesia La iglesia todavía Está desconociendo Esto Todavía uno Entra en la iglesia Y en la entrada Dice Alabanzas A Jehová Y todavía El pastor Desde el púlpito Jehová Jehová Escúchanos Y todavía La gente Hace guerra espiritual En el nombre De Jehová De los ejércitos Como Como David Y no saben Que hay un nombre Que es Sobre todo El nombre Entonces Dice Pero ¿Por qué La iglesia Está tan Y uno habla De esto Y le dice No Usted está Usted está mal Dice No viejo Venga Lea la Biblia Éxodo Capítulo 3 Versículo Uno Hasta El Seis Quien lee Apacentando Moisés Las ovejas De Ejetro Su suegro Sacerdote De Madian Llevó Las ovejas A través Del desierto Y llegó Hasta Oreb Monte De Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una Zarza Y él miró Y vio La zarza Ardía En fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo Ahora Y veré Esta gran Visión Porque Causa La zarza No se quema Viendo Jehová Que él Iba a ver Lo llamó Dios De en medio De la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Claro Hay que reconocer Que la Biblia Está escrita De una manera Un poquito fregada Pero también Si leemos Con detenimiento Es muy clara Por eso Por eso Toca Toca tener El anhelo De conocer Por eso Les habló Por parábolas Para que el que no Quiera oír Que no oiga Pero él dice Claramente Que estando Moisés Apacetando las ovejas De Yetro Su suegro Es aquí Que el ángel De Jehová Se le apareció En medio De la llama De fuego Quien se le apareció Dice claramente Ahí Se le apareció El ángel De Jehová Y Jehová Le dijo Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham El Dios de Jacob Y le reveló El nombre ¿No? Jehová Entonces uno dice Y pues si Dice ángel De Jehová Y Jehová Dios Miren Toda la gente Bueno No toda la gente Pero en la teología Se entiende Que no es Dios absoluto Sino que esto Es una Dirán Volvó a hacer Una grosería Teológica Esto es una Teofanía O esto es una Se me olvida La otra palabra No, no, no No hablan todavía De esa grosería Dicen Una Un abajamiento ¿Cómo es la palabra En griego Kenosis? Es una palabra Que utiliza en griego Para decir que se rebajó La palabra que utiliza Ahí en filipense Es que se rebajó Esa palabra Dicen que es una Una manifestación De Dios ¿Sí? Pero saben Que no es Dios Saben que no es Dios Sino que es una Manifestación De Dios ¿Por qué? ¿Por qué saben Que no es Dios? Por el principio Acuérdense que tenemos Que ir siempre Al principio El principio Es lo que Jesús Dijo Mire conmigo Juan capítulo 5 Versículo 37 Entonces una persona Dice que sí Que sí En el antiguo testamento Que sí vieron a Dios Bueno Lea Juan capítulo 5 Versículo 37 Y háganlo leer Por favor en voz alta ¿Quién quiere leer en voz alta? ¿También? ¿También? ¿También el Padre Nos vivió Al lado de tu nombre Nunca Habéis visto Nunca Está diciendo Jesús Mire Juan capítulo 6 Versículo 46 No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que ninguno ha visto al Padre Entonces alguien ha visto al Padre No Ninguno lo ha visto Juan capítulo 1 Versículo 18 ¿Qué dice? Esto es muy claro Pero nosotros por la doctrina Estamos enredados Esto es muy claro Pero nosotros por Por nuestro preconcepto Está Es muy Nos enreda A Dios Nadie lo vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer A Dios Nadie lo vio jamás Nadie lo vio jamás Mire Usted le cree más a Pablo Mire Primera de Timoteo capítulo 6 Versículo 16 El único que tiene inmortalidad Que había Que habita en luz Inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto Ni puede ver Al cual sea la honra Y el imperio serpentino Amén Sempiterno Amén Ninguno de los hombres Ha visto Ni puede ver Pregunta de nuevo ¿Alguien jamás Vio a Dios? Respuesta absoluta Desde Jesús No A Dios Nadie Lo vio Jamás Y en la Biblia En el Antiguo Testamento Está diciendo Que el ángel Fue el que se manifestó El ángel Trajo el nombre de Jehová El ángel Dijo Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Mire conmigo Hechos capítulo 7 Versículo 30 y 31 Pasados 40 años Un ángel Se le apareció En el desierto Del monte Sinaí En la llama De fuego De una zarza Entonces Moisés Mirando Se asombró De la visión Y acercándose Para observar Vino a él La voz del Señor Yo soy El Dios De tus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Versículo 35 35 A este Moisés A quien habían rechazado Diciendo ¿Quién te ha constituido Gobernante y juez? A este lo envió Dios Como gobernante Y libertador Por mano del ángel Que se le apareció En la zarza Versículo 38 38 Este es aquel Moisés Que estuvo en la congregación En el desierto Con el ángel Que le hablaba En el monte Sinaí Y con nuestros padres Y que recibió Palabras de vida Para darnos Versículo 53 Vosotros que recibisteis La ley Por disposición De ángeles Y no la guardasteis La palabra ángel Significa mensajero El mensajero Viene de parte de Dios Y el mensajero Dice Yo soy el Dios De tus padres Yo soy el Dios De Abraham Yo soy el Dios De Isaac Pero claramente El mensajero No es Dios El mensajero Está hablando De parte de Dios Y el mensajero Trae un nombre Y como trae Ese nombre El mensajero Tiene una potestad Una autoridad Por el hecho De traer el nombre Mire conmigo Éxodo capítulo 23 Versículo 20 Hasta el 22 He aquí Yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Pórtate bien Delante de él Y oye su voz No le seas rebelde Porque él No perdonará Vuestra rebelión Porque mi nombre Está en él Pero si en verdad Oyes su voz Y haces todo Lo que yo te diga Seré enemigo De tus enemigos Y afligiré A los que te aflijan ¿Por qué Tiene que guardarse Delante del ángel Y obedecer Lo que diga el ángel Y hacer lo que diga el ángel Porque el nombre De Dios Está en él ¿Cuál nombre? El nombre De Jehová Pero ese Jehová ¿No podría ser Jesucristo? No Porque la Biblia Dice que no Mire conmigo Hebreos capítulo 1 Podría ser Pues a nosotros Nos parece Como a A orígenes Pues si usted quiere Mascularse Masculese Pero no es lo que Está diciendo la Biblia Hebreos capítulo 1 Dice que no Hebreos capítulo 1 Versículo 4 y 5 Hecho tanto superior ¿Es mejor ¿Es mejor que el nombre Que trajo el hijo? No Es completamente Diferente El ángel Trajo el nombre De Jehová Es el nombre Por tiempo Indefinido Y es el nombre Que dice Yo soy El que vendré a ser Pero el nombre Pero el nombre de Jesús Dios salva Es el nombre Que es Sobre Todo nombre Miren conmigo Filipenses Capítulo 2 Versículo 9 Hasta el 11 Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que es Sobre todo Nombre Para que En el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que Están en los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios Padre Ese es el nombre Que es Sobre Todo Dios se lo dio A su hijo Dice la Biblia En ningún otro nombre Hay salvación Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres En el cual Podamos ser salvos En el nombre De Jehová Nadie Será salvo Yo le digo Siempre eso A los testigos De Jehová Digo ¿Sabe qué? A mí me da Una tristeza Que usted Quiera tanto a Dios Que usted Este evangelizando Por la calle Y repartir Y usted no va A ser salvo Porque no es Que usted Está viniendo Con un nombre Que no es Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres En el cual Podamos Ser salvos ¿Por qué ese nombre? Mire conmigo Juan capítulo 17 Versículo 11 y 12 Leámoslo por favor En nueva versión internacional O En la versión De los testigos De Jehová Además Es el nombre Es el nombre Dios Que se lo dio Al hijo Padre Guárdalos en tu nombre El nombre Que me diste Ahora yo se los doy A ellos Tu propio nombre Mire conmigo Juan capítulo 5 Si ya no crees Porque es terco Más terco Más terco Que el testigo De Jehová Porque él creyó Él creyó Juan capítulo 5 Versículo 43 Yo he venido En el nombre De mi padre Pero ustedes No me reciben Si algún otro Llegara en su propio Nombre Recibirían a ese Él vino en su propio Nombre No Él vino con el Nombre del padre El nombre propio Del padre Que se lo dio Al hijo Y ese es el nombre Que él nos dio A conocer Ese es el nombre Nuevo El nombre de Jesús Mire Apocalipsis 14 Versículo 1 Que dice Y vi Y miren El cordero De pie Sobre el monte Sion Y con el 144 mil Que tienen escritos En sus frentes El nombre de él Y el nombre De su padre Fíjense que dice Que el nombre Del padre Y del cordero No dice los nombres Sino el nombre Del padre Y del cordero Porque es el mismo Nombre Mire Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Vayan por lo alto Y hagan discípulos De gente De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu santo Ahí Si no está bien traducido Entonces hay un error En la gramática Porque está hablando De tres personas Del padre Del hijo Y del espíritu Pero no dice Bautícenlos En los nombres Sino bautícenlos En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo En que nombre Bautizaron Los discípulos Mire conmigo Hechos Capítulo 2 Versículo 38 Es que algunos Están pensando Que el nombre Del padre De jehová Que el nombre Del hijo De jesús Y que el nombre Del espíritu santo Es paráclito O consolador Pero El nombre Del padre Es jesús Es su nombre Propio Ese nombre El padre Se lo dio Al hijo Con ese nombre Vino el hijo Y ese fue El nombre Que nos dejó Para que en ese nombre Juan capítulo 14 Viniera el espíritu Santo El espíritu Santo El cual el padre Enviará En mi nombre Dice Que dice Hechos Quien lee Hechos 2 38 Pedro les dijo Arrepiéntense Y bautízese Cada uno De ustedes En el nombre De jesucristo Para perdón De sus pecados Y recibirán La dádiva Gratuita Del espíritu Santo Bautícen En que nombre En el nombre De jesús Mire conmigo Hechos Capítulo 8 Versículo 12 Pero cuando Creyeron A felipe Que anunciaba El evangelio Del reino De dios Y el nombre De jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres En que nombre De jesucristo En el nombre De jesús Mire conmigo Hechos Capítulo 10 Hechos Capítulo 19 Versículo 5 Al oír Esto Fueron Bautizados En el nombre Del señor Jesús Hechos 10 48 Se equivocaron Los apóstoles Se les olvidó La orden Y mandó Que fueran Bautizados En el nombre De jesucristo Después rogaron A pedro Que se quedara Con ellos Algunos días Y los bautizados En el nombre Del señor Jesús ¿Por qué? Porque jesús Es el nombre Del padre Bueno Leímos los versículos Que se lo dio Al hijo En el cual Viene El nombre El espíritu Santo Fíjese Solamente En el nombre De jesús Hay salvación Y también Dice la escritura Solamente En el nombre De jesús Hay que Perdón De pecados Y también Dijo jesús Cuando se congreguen Congréguense En mi nombre Y dijo Cuando oren Pidan En mi nombre Y cuando dijo Vayan y salen Los enfermos Y pongan Las manos En mi nombre Y cuando dijo Vayan y reprendan A los demonios Reprendanlos En mi nombre Y den testimonio De que De mi nombre Porque el padre Da testimonio De mi Y el espíritu Santo Da testimonio De mi Y ustedes serán Testigos de mi Y cuando ellos Predicaron Predicaron En el nombre De quien De jesús Y los judíos Les prohibieron Hablar De ese nombre Pero ese nombre Que es el nombre Que tiene Toda la autoridad Toda la salvación Todo el perdón De los pecados Todo el poder Nos lo dio A quien A nosotros Por eso Ese es el nombre Que eso Por eso La iglesia Permanece Por que Por el nombre De jesús Y por eso La iglesia Manifiesta La autoridad Y el poder Por que nombre Por el nombre De jesús Y por eso Cuando nosotros Nos presentemos Delante Del padre Vendremos a el En que nombre En el nombre De jesús Y esa Es la herencia De los santos Y de eso Es que está hablando La biblia Padre celestial Te damos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Y estamos reunidos En tu nombre El nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De jesús El nombre Que trajo el hijo El nombre Que nos diste a conocer El nombre Que le estás dando A conocer a un señor El nombre En el cual Somos guardados Padre celestial El nombre En el cual Somos guardados El espíritu santo El perdón De los pecados La salvación La vida eterna Señor La comunión Contigo Padre celestial El nombre En el cual Nosotros recibimos La herencia Como hijos Padre celestial Que nos das el hecho De ser llamados Hijos tuyos Por el nombre Con ese nombre Te podemos llamar Padre nuestro Abba padre Y en ese nombre Es que son desechas Las obras del enemigo Señor En ese nombre Es que somos sanados Nosotros tenemos ese nombre Por eso Ninguna enfermedad Ha de estar en nosotros Porque hemos recibido Ese nombre Ahora mismo Sea sano En el nombre de Jesús Ahora mismo Sea libre En el nombre de Jesús Ese es el nombre Que usted recibió Ese es el nombre Que está en su espíritu Ese es el nombre Que usted conoció Que ante ese nombre Doblan rodillas Todos los que están En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y con ese nombre Toda lengua confiesa Que el es el señor Para la gloria del padre Ahora mismo Tenga la libertad El perdón de los pecados La gracia La verdad Morando en usted La libertad gloriosa De los hijos de Dios Porque hemos recibido El nombre Que nos hace libres Padre Nosotros te damos gracias Por ese nombre Que es la llave Del reino de los cielos El nombre de Jesús Que ahora tenemos nosotros Amén Amén